Pineda Miren don Aristóteles, a mi no me aleje ese pejo Ustedes son una parejita tan modista ¿Qué fue? ¿Pelearon? ¿Pelearon qué? Oye, ese hombre lo ha ido aquí y se me vio el negocio Y nena, pero no te fue aquí Mire, ¿qué hace tanto que yo no lo veo ya ese pejo? Porque es un ratrero Él ni pasa por aquí Eso es lo más sucio como hombre que hay Ay, sí nena, pero ustedes se arreglan Se arreglan de qué? Se arreglará el que es el que está dañado Tineda ¿Con funda? No, no, sin funda ¿Está incertada? Bueno, está bien Mire don Aristóteles Estoy loca con ese hombre ¿Y usted está viniendo por aquí? No, yo estoy ahora Estoy despuesto en Aswa Y hay unas construcciones que están haciendo para allá Yo soy litero allá Ah, litero, igual que papito Mira Pineda, pero ustedes se arreglan ¿Arregla a quién? Pero si tú eres loca con ese hombre Tú eres loca con ese hombre Pero yo soy de los de Vergey Y tú nunca habéis visto una mujer de Vergey Eso, mira Hace dos meses y pico que vivo sin él Desde que me echó ese cubo no lo he vuelto a ver Y he levantado el negocio Y he levantado el negocio Porque Melito me ayudó Y oigo que ahí están tocando Yo creo que ese perro volvió ¿Quién es? ¿Quién es? No, yo ¿Que vienes a buscar? Oh, lo mío ¿Y es tarde? ¿Qué cuento ese? ¿Por qué no estoy por hombre? Repétame, pin Por eso este Vete Recoge tu ropa Erianda y traposa Y paga la cuenta No me hagas yo delante de él Vete Olvida mi romo Mi hielo, mi barra También mi cerveza Tú abusas porque eres mujer Vete Olvida mi sitio Que un día tú quebraste Con dos gallareta Ay, mami, no seas así Y engaña a otra sucia Que tú vives de eso Y tienes experiencia Oh, 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 oh Pero bueno, mujer ¿Y qué es lo que te ha dado aquí? Ay, no, que... Mire... Yo tengo palabras para... Tompín, eche para allá Yo no quería echarte un cubo Pero fracasé Tú me conoces, te pico Y ahí me pasé Y al despertar de ese humo Que duró dos meses Volví Para pagar lo que debo Aún se atrapiándote aquí No, no me puedes Adiós ¿Qué tufo? ¿Cómo va a ser? No hay nada más que hablar Dos palabras, mami Ay, Jesús Ay, adiós ¿Y cuál es tu miterio? Es que ahora soy yo La que quiere dar sin ti Por eso veste Recoge tu ropa Que de onda y traposa Y paga la cuenta ¿Cuál es tu miterio, mujer? Veste, olvida mi romo, mi hielo, mi barra También mi cerveza No me niegue algo de beber Veste, veste Veste, olvida mi sitio Que un día tú quebraste Cuando gallar está Y engaña a otra sucia Que tú vives de eso Y tienes experiencia Ay, mamá Por eso veste No hable así Engaña a otra sucia No, no, no Que tú vives de eso No me tienes ¡Pero ve nada! ¡No me manificaste! ¡Voy a pelear! ¡Aplausos! ¡Contíete, mulher! ¡Voy a pelear! ¡No pcole! ¡No vayan a pelear!